Vamos rápido a la ciudad de Dolores, llega el fiscal del juicio, hablás con Manuel Dávila. ... las evidencias físicas y se va a reproducir esa escena. ¿Cuál es la relevancia de estos testimonios? Y es muy importante. ¿En relación a...? En relación a las evidencias que se levantaron, cómo se levantaron, porque posteriormente hay distintas perillas que se hicieron. ¿Se puede sumar algo que no hayan dicho en la primera instancia de declaración? Es que en el día de hoy los testigos no han declarado casi. Son peritos, policías, que se va a reproducir lo que ocurrió en ese momento. ¿Se hicieron actas? Hicieron actas, sí. A raíz de la definición de los datos que puedan dar los peritos, los policías que estuvieron en los allanamientos, ¿se puede llegar a saber quién fue de los imputados que finalmente inculpó a Pablo Ventura, por ejemplo? En eso se va a producir en la fecha, como disculpen que no lo adelanté siempre lo que van a decir los testigos, en el debate se va a producir esa historia. Doctor, a partir de lo que fueron relatando todos los testigos, ¿cree que al final de estas cinco jornadas quedó muy clara ya cómo fue que sucedieron los hechos? En eso, como dije ayer, quiero ser respetuoso, va a ser algo que vamos a merituar en los alegatos. Disculpenme, pero al respecto no puedo... ¿Cuál es el balance que hace esta primera semana? Es un balance muy positivo. Doctor, teniendo en cuenta lo que dijeron los testigos con respecto... Los testigos que van a hablar, sobre todo los peritos, ¿le hicieron revisiones médicas a los imputados y constataron lesiones en su cuerpo? La semana que viene van a declarar todos los médicos. ¿Lunes? No, ningún médico. Lunes o martes están todos los médicos en una misma jornada para poder aclarar distintas situaciones a las tres partes. ¿Va a haber alguna referencia a las pericias escopométricas en relación a...? ¿Van a declarar los peritos en su oportunidad? A ver, hemos hecho un cronograma de cómo desarrollar la prueba a medida que ha avanzado la causa. Han escuchado todos los testigos presenciales del hecho. Hoy empezamos con todo lo que es en la escena de la aprehensión, material a levantar, y posteriormente todos los peritos. Es un avance de cómo fue la investigación. ¿Comienza toda la parte científica, doctor, a partir de este momento? A partir de hoy es cómo se levantaron las pruebas, y la semana que viene son peritos de rastros, químicos y ADN. Teniendo en cuenta que la mayoría de los testigos dice que escuchó a los imputados tildar despectivamente a la víctima, negro de mierda, diferentes epítetos que le propinaban a él. ¿Se está pensando en incorporar el tema de la cuestión de odio? No, no se está pensando porque no es suficiente a los efectos de un agravante del homicidio. Pero va a ser una merituación posterior a esos temas también. Muchas gracias. Bueno, a ver si podemos hablar con el abogado Hugo Tomei, que acaba de llegar también. Todos los días se niega bastante a contestar, pero a ver si puede dar alguna definición. Desde el inicio, así que esperaremos a ver cuáles son los relatos. Yo le preguntaba esto porque es como que tal vez empieza más su juego ahora. El juego empezó hace tres años de la defensa. El juego de la defensa empezó hace tres años y ahora estamos en la etapa final del proceso. Se están dando ciertas cosas que nosotros estamos presuponiendo. Y ahora escucharemos a los peritos. Es verdad que ha concluido. Yo creo que ya están los testigos presenciales. El hecho de eso creo que sí. Doctor, ¿cómo están sus defendidos? ¿Qué balanza se puede hacer de la primera semana del juicio? Bien, es un juicio que el tribunal está llevando muy bien adelante con todo lo organizado. Creo que las partes estamos cómodas en la litigación. Hay un ámbito donde se puede discutir y eso es muy importante. ¿Puede explicar por qué esos asistidos están sin barbijo ahora? No estoy entendiendo todo. ¿Puede explicar por qué esos asistidos están sin barbijo? Los barbijos son de uso por COVID, ustedes saben, de protocolo. Cuando las cosas van avanzando y la gente se puede presumir que no va a haber contagio de riesgo, todas las personas queremos estar sin barbijo. En eso creo que vamos a coincidir. Doctor, ¿cómo va a ser la jornada de hoy? ¿Qué está previsto para la jornada de hoy? Como dije, policías de procedimiento y peritos. ¿Va a estar también la dueña de la casa donde ellos estaban alojados? También, sí. Doctor, ¿cómo están sus defendidos en estos días pasando en el penal? ¿Por qué hay versiones que dicen que se quiebran, que inclusive hay peleas entre ellos de noche? Adentro de la sala hay periodismo, me parece. En el penal, digo. Sí, está bien, pero el comportamiento de la sala no da para sospechar en mínima medida. Están atravesando un juicio. Yo no creo que ni tengan tiempo para pasar sobre... Lo que sabe, ustedes han pedido asistencia psicológica. No, no, no. Estamos todo el día... Doctor, cuéntenos un poco acerca de la intimidad de ellos adentro, en la cárcel, cuántas visitas tienen en la semana, cuestiones que se puedan, por supuesto. Lo dijiste vos, son cuestiones de la intimidad de la persona que trato siempre de preservar, todo punto de vista. Es un juicio dentro del juzgado, justamente, que ha tenido repercusión en cuanto a ciertas actitudes, miradas, risas inclusive. Es imposible, es muy raro que en un debate se pueda un acusado reír. No, 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 no se puede. Perdón, no vamos a entrar en un debate, usted lo vio. Yo, tenían barbijo. Bueno, si vos viste, habrás visto desde atrás, está muy bien. Doctor, un buen día de fe. Permiso, gracias. ¿Para usted balance positivo? Bueno, ahí escuchábamos, un día en el que hoy finalmente habló mucho más que los días anteriores, ¿no? Se explayó un poco más sobre cuestiones con respecto al avance de los días, acá en las jornadas, hizo un balance positivo también. Bueno, en realidad todos hacen balance positivo para sus intereses. Del juego, ¿no? El juego de la defensa. Del juego de la defensa, sí, como lo plantea él y como la estrategia que va teniendo. Que esto es parte de lo que pasaba ayer, por ejemplo, cuando le pedía a algunos testigos que dibujaran, les daba papel y un lápiz y les decía que dibujaran allí un croquis de donde se encontraba cada uno de ellos en el momento del hecho, donde estaban los testigos y ayer le preguntábamos esto a Burlando y dijo, bueno, es parte de la estrategia de la defensa para después decir desde donde estaban, desde donde se ubicó tal testigo, era imposible que viera tal o cual cosa. Bueno, esto es parte de la estrategia, ¿no? Es del juego del que él habla también. Y aclaraba el tema de los barbijos. Él desde un primer momento estaba sin barbijo porque no tenía la obligación de estarlo. Pero raro, ¿por qué? Porque los únicos que estaban autorizados, por así decirlo, por los protocolos de la sala, eran los jueces para estar sin barbijo. Pero todos los abogados estaban sin barbijo y era opcional para los familiares también. Los detenidos, todos con barbijo. Con el correr de los días, uno o dos lo bajaban cada tanto. Ayer directamente ninguno estaba con barbijo y es parte de la decisión que ha tomado él y que acá aclaraba, bueno, nos dimos cuenta que había más seguridad con respecto al COVID, al posible contagio. Entonces decidieron estar todos sin barbijo durante la audiencia. Muy bien, Carla, volvemos en cualquier momento. Dale, hasta luego.